Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del plenilunio de Escorpión 2022. Exactamente el martes 8 de noviembre a las 11 horas, 0 minutos, 0 minutos, un minuto del tiempo universal coordinado, una hora más tarde en España, será el momento exacto del plenilunio. Hay que decir que el Sol se encuentra en el signo de Escorpión, pero que la Luna está en el signo complementario, el signo de Tauro. Escorpión, el guerrero de la luz, aquel que vence sin luchar. El guerrero de la luz, el que vence sin luchar. Tema al cual se enfrenta la idea de Lerna, la parte oscura, el morador del umbral, y el pétalo que tiene que desarrollar es el pétalo del valor. Valor que está basado en el conocimiento de uno mismo y en el contacto directo con el alma. Para empezar, podemos decir algo referente al tema mitológico de Hércules, las palabras que el maestro le recomienda repetir para enfrentarse a la dura prueba de Escorpión. La parte oscura. Yo solo puedo dar una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh hijo de Dios e hijo del hombre, y vence. Escorpio es un signo de crisis, de conversión, de reorientación y de transformación, y el primer paso de este proceso es la destrucción del equilibrio y de la armonía alcanzados en el signo de Libra. Signo de crisis, de conversión, de reorientación y de transformación. Primer paso es la destrucción del equilibrio y de la armonía alcanzados en el signo de Libra. La nota clave del trabajo número 8 de Hércules dice así. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Los planetas regentes, Marte a nivel exotérico, Marte también a nivel esotérico y Mercurio a nivel jerárquico o iniciático. Así tendríamos a Marte a nivel de personalidad, a Marte a nivel de alma y a Mercurio a nivel jerárquico o monádico o iniciático. Las constelaciones de Piscis, sexto rayo de devoción e idealismo. Sexto rayo por Marte, cuarto rayo por Mercurio y cuarto rayo por la constelación de Escorpio. La constelación de Escorpio manifiesta el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Armonía a través del conflicto y la de Piscis el sexto rayo de devoción e idealismo. Pertenece a la trinidad de agua que con cáncer, escorpio y Piscis. Trinidad de agua, cáncer, escorpio y Piscis. Cruz fija que canaliza el cuarto rayo a través de las constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario y el quinto rayo a través de las constelaciones de Leo, Sagitario y Acuario. Los signos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Tauro está relacionado con Escorpio y Leo con Acuario. Es la cruz fija en los cielos, la cruz del Cristo cósmico y la cruz del alma humana cuando decide emprender el camino de la evolución, acercarse al sendero y ponerse al servicio de aquel que viene, la presencia de la propia alma. La polaridad Tauro-Escorpio eje de posesiones. La polaridad entre Tauro y Escorpio nos hace tomar conciencia de este proceso de muerte y renacimiento. En primer lugar, nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, de nuestra inflexibilidad, de nuestra obstinación y de nuestra dependencia de lo material. Los muros y las barreras que Tauro ha levantado para proteger su yo, sus posesiones y su bienestar deben ser derribados en Escorpio para que el camino hacia el renacimiento quede libre y el desarrollo pueda continuar. El pequeño yo, ese ser limitado con sus rígidas formas de pensamiento, su insistente exigencia de tener una vida cómoda y tranquila y que busca su seguridad rodeándose de una estructura de cosas conocidas y fiables. Los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo, un signo avanzado del integrado consciente discípulo. No un signo de sórdido del hombre no evolucionado, como se piensa a menudo. De nuevo, se debe leer cuidadosamente y distinguir entre la gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda revertida. Es una energía extrema que presenta personalidades a veces contradictorias, pero hay que observar la trayectoria y ver si uno se encamina hacia la luz o a poder acrecentar la materia. Análisis psicológico del mito A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de nueve cabezas, que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Mora dentro de las cavernas de la mente. En la oscuridad del fango de los huecos mentales no iluminados, prospera. Por lo tanto, es una creación netamente humana. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí, la bestia, la hidra, establece su residencia permanente. Su existencia no se descubre fácilmente. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz, el morador del umbral, la parte oscura, el no yo, la personalidad. Este signo también es la muerte de la personalidad. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo del hombre, aun cuando él sea también un hijo de Dios. Cercena una cabeza y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o pensamiento bajo son vencidos, otros toman su lugar. Hércules hace tres cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la parte oscura. La busca pacientemente y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia. La paciencia para descubrir su guarida, su morada. Y la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. Discriminación, paciencia y humildad. Mientras Hércules luchó en el pantano en medio del fango, el cieno y la arena movediza fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión, a otro plano, para poder resolverlo, del plano emocional al plano mental. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen sólo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. La cabeza inmortal, separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada, dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Debajo de la roca, perdón, de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. En escorpio se llega a un gran punto de inflexión. El hombre debe espiritualizar la fuerza divina creadora, que se manifiesta como impulso vital y ponerla al servicio de la comunidad universal. Pero esto implica que debe someter completamente su persona física. El hombre vive la muerte mística de su persona física y la resucita a la inmortalidad en el espíritu. De ahora en adelante, dejará de ser esclavo de la materia. Volará muy alto sobre la tierra, en plena libertad espiritual, como el águila, como el halcón Horus. Este signo representa ni más ni menos la muerte de la personalidad, cuando el control del alma se hace patente. Pero para ello hay que enfrentar el tema de la parte emocional. El tema este, asociado a la mente camamanásica, donde están los deseos. Puede ser a nivel físico, a nivel emocional, pero básicamente a nivel emocional y a nivel mental vienen los problemas. Sobre todo la crueldad mental, que hablaremos más adelante. Muerte de la personalidad, muerte de la forma, como impedimento de esta forma para reflejar al alma. Y expresión clara del alma, cuando realmente se cumple el mito del ave fénix, resucitar de las propias cenizas. Únicamente, el ser humano que consigue conocerse a sí mismo, tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas, y en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o, alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente transformadas. Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras, entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino, y por ende, es capaz de dominar su destino. Cáncer representa la conciencia de la masa, conciencia instintiva. Leo representa la autoconciencia, la conciencia inteligente. Y Acuario, la conciencia grupal, la conciencia intuitiva, la conciencia de la nueva era. Escorpio es el octavo signo del Zodíaco y está regido por Plutón, el cual lo dotará de una energía que lo volverá invencible. Es considerado uno de los signos más emblemáticos debido a la gran variedad de formas a través de las cuales se puede expresar. En Escorpio se desarrolla el pétalo del valor. El valor básicamente equivale a una expresión clara y rotunda del potencial del alma. Por lo tanto, independientemente de si nuestro sol está en el signo de Escorpio, debemos trabajar la prueba del valor y debemos trabajar la prueba de enfrentarnos a la parte oscura, a nuestro yo interior que muchas veces no está tan iluminado como solemos pretender. Los miedos, las limitaciones deben salir a la superficie y saliendo a la superficie estaremos en contacto con la propia existencia, con la propia alma y tendremos la oportunidad, si la sabemos aprovechar, claro está, de poder revertir esa situación. Pasando de un estado de crisis a un estado que donde la experiencia se manifiesta, sabiendo lo que significa la crisis y la solución de la misma y dándonos cuenta que ya no seremos nunca más la misma persona que se enfrentó al problema. Tanto si Escorpio se deja llevar por sus instintos, como si se convierte en ave fénix para resurgir de sus cenizas, el nativo siempre será capaz de regenerarse y empezar algo totalmente nuevo. Las personas con una gran influencia de Escorpio en su carta natal suelen tener comportamientos extremos. Su lema es, a menudo, o todo o nada. Tanto Escorpio como su signo opuesto, Tauro, son apasionados. La diferencia es que Tauro siente pasión por experimentar en los aspectos sensuales de la vida y Escorpio por llegar al fondo de la existencia. Está claro. No. 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 Esto que la solución puede ser así. Escorpio es el signo de la regeneración, del surgimiento del ave fénix, aquel que resurge de sus propias cenizas. 1. Representa una auténtica catarsis personal, un trabajo de honda envergadura, de profundo calado, que va a permitir revertir la polaridad de la personalidad, aceptando lo que tenemos en primer lugar y dándonos cuenta de dónde debemos todavía iluminar. Cuando esto se consigue, generalmente en el silencio interno de cada uno, estamos en condiciones de salir renovados de la prueba. Lo importante es que recordemos que no importan las veces que uno tropieza, que uno tiene crisis, sino las veces en que se levantó, empezó a caminar y empezó a solucionar pacientemente la crisis. Como signo de agua, al igual que Piscis y Cáncer, Escorpio posee una gran intuición y empatía. Cáncer es empático con los que ama. 1. Escorpio percibe dónde otros son vulnerables y los podrá usar para dañar o curar. Piscis se siente unido a toda la humanidad, básicamente por la energía devocional que mantiene. 2. Escorpio representa el agua sucia, el mundo emocional, esa parte que no ve la luz y que guardamos todo lo que no es deseable. Por lo tanto, cuanto antes hagamos una limpieza, cuanto antes permitamos que la luz del alma entre en ese mundo, antes solucionaremos el problema. La serpiente o el águila son los animales que se suelen asociar a Escorpio, una que se arrastra por la Tierra y otra que vuela muy alto. 3. Tanto Marte como Plutón influyen, además, en su aspecto físico. Destaca principalmente por su mirada penetrante, la mirada escorpiniana y profunda, de carácter plutoniano, con ciertos destellos rojizos marciales en sus ojos y en sus cabellos. Esto es muy típico del Sol en Escorpio. Incluso puede ser la ascendente o la luna. Una mirada profunda y penetrante y el brillo de la mirada de Escorpio, el brillo de Sirio, de la estrella Sirio. Es un can distintivo en las personalidades marcadas por esta energía de Escorpio. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de la luna llena. Es la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emoción, acción y palabra. Y desapego en todas las relaciones. La inofensividad es un modo de vida en el que no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el cual nos ayudamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones anti-evolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos de la mano. Son las dos caras del mismo camino. Él se ha discipulado. Escorpio, la relación del cuerpo con las enfermedades. También se relaciona con el chakra raíz, pero esta vez desde los órganos sexuales, los genitales. Son los genitales y su función reproductora de la especie. También atado a los instintos más básicos del miedo, la pasión, la supervivencia y las dependencias. También tiene que ver con la sensibilidad en la piel, pasando por todas las afecciones ováricas, uterinas y de próstata. El triángulo de agua, que representa la naturaleza psíquica y emocional, tiene su ápice en la cuarta casa, la casa del hogar. Infancia, sentimientos, la recepción de sensaciones y todas las experiencias psíquicas. Tiene su base de la casa octava a la dodecima. Representando la octava, escorpio, las tendencias generativas y regenerativas, la fijación de los sentimientos y la influencia de los otros. Y representando la dodecima, pistis, la purificación de las emociones, la comprensión mediante los sentimientos y la autodestrucción mediante el abuso de los sentimientos personales. La luna llena de escorpio es el momento en el que esta energía se derrama sobre la tierra sin la interferencia de la luna. La energía de escorpio es una mezcla de energía del cuarto rayo, armonía a través del conflicto, y energía del sexto rayo, el rayo de la devoción. Cuarto rayo, armonía a través del conflicto, mejor dicho, ¿cómo vivir el conflicto en armonía? Porque la energía escorpiniana, si se vive bien, es un auténtico conflicto. Si uno ha despertado mínimamente a la luz, verá que esta energía le puede dar la solución a su problema, pero primeramente debe resolver su problema. La energía del planeta Mercurio hace de regente jerárquico de escorpio. Es el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Pero hay que trabajar como discípulos avanzados, prácticamente iniciados, para poder trabajar con esa energía. Si no, lo que nos va a seguir va a ser de forma instintiva la energía de Marte. En realidad tenemos dos rayos potentísimos, el cuarto y el sexto. El cuarto manifiesta la voluntad de armonizar. El sexto rayo manifiesta la voluntad de causar. También tenemos una influencia del segundo rayo en la corriente de energía de escorpio. Y ese es el segundo rayo que se derrama desde Sirio. Rayo sexto de devoción y idealismo y cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Sirio se relaciona con escorpio y se nos dice que el logos de Sirio es el ángel solar de nuestro logo solar. El sol sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las pleyades y el sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el señor del karma de Sirio. Las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Dependemos en el sistema solar del padre Sirio. Sirio es también la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía planetaria está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Sirio se llama también la estrella de la sensibilidad que gobierna a la jerarquía. Tal relación con escorpio, la jerarquía y la humanidad sugiere que en la época de la luna llena de escorpio hay una gran oportunidad de iniciación y expansión de la conciencia. En la época de la luna llena de escorpio hay una gran oportunidad de iniciación y expansión de la conciencia. El maestro tibetano Juan Hull dice Es mi ferviente anhelo que en estos días en los que la influencia de escorpio y del planeta Marte se sienten tan fuertemente en los asuntos mundanos, se cultive la intuición verdadera, se desarrolle el optimismo y el entendimiento, y que la naturaleza de las pruebas a las que el discípulo del mundo, la humanidad, está hoy en día sujeto, puede estimarse en su verdadero valor y que la luz verdadera se derrame sobre el camino del hombre. La humanidad está entrando en el sendero del discipulado y va a pasar las pruebas del discipulado que escorpio le presente porque escorpio, en esta etapa particular de la evolución humana, gobierna el sendero del discipulado. Es interesantísimo saber que Sirio es la estrella de la iniciación y la energía de Sirio se derrama dentro del signo de escorpio. Así, escorpio se convierte en un sendero hacia la puerta de iniciaciones cada vez mayores. Escorpio representa las pruebas de la segunda iniciación, la del bautismo, la más compleja y difícil de asumir en el planeta Tierra para esta humanidad. De hecho, es una iniciación que aparentemente no cuenta, pero sin la cual la jerarquía no afecta al discípulo. Se le conoce también con el nombre de la iniciación de las aguas. Desde el punto de vista esotérico, el morador del umbral desempeña un papel importante en las pruebas y en los procesos de transformación. El morador del umbral es la suma de todos los factores psíquicos y espirituales que no han sido superados y que finalmente deben ser vencidos o eliminados antes de que la vida interior llegue a florecer completamente. Es la parte del pequeño yo que se opone a la transformación. El morador del umbral es la parte del pequeño yo que se opone a la transformación. Cada iniciación es resultado de una victoria sobre la naturaleza inferior, atravesando nueve pruebas. Las pruebas físicas se relacionan con el sexo, la comodidad física y el dinero. Las pruebas emocionales se relacionan con el miedo, el odio y la ambición. Las pruebas emocionales consisten en trabajar el miedo, el odio y la ambición. Las pruebas mentales se relacionan con el orgullo, la separatividad y la crueldad. Las pruebas mentales con el orgullo, la separatividad y la crueldad. Los símbolos del signo de escorpio son tres en total. La serpiente, el escorpión y el águila. La serpiente, el escorpión y el águila. El símbolo de la serpiente representa a un hombre atrapado en su naturaleza inferior. El escorpión simboliza a un hombre que es algo avanzado y sigue a la personalidad con luz ocasional procedente de los reinos superiores. El águila en escorpio simboliza un discípulo triunfante que ahora vuela sobre la tierra y su morada está en las altas montañas. Su conciencia se enfoca en los planos mentales superiores e incluye e inclusive en el plano intuitivo. Su conciencia se enfoca en los planos mentales superiores e inclusive en el plano intuitivo. En este bello simbolismo hay grandes ideas. Primera, un discípulo debe ser un guerrero intrépido. Escorpio se conoce con el nombre de guerrero de la luz. 2. Debe poner toda su fe en sus propios recursos. 3. Debe vencer el orgullo de su personalidad y arrodillarse frente al yo superior al alma y a los valores superiores. 4. No debe dejar que crezcan vicios en el yo inferior. 5. Debe elevar todos los problemas hacia la luz de su yo espiritual y vencerlos. 6. Marte es el regente exotérico de Escorpio. 6. Debe elevar todos los problemas hacia la luz de su yo espiritual y vencerlos. 7. Marte es el regente exotérico de Escorpio, lo cual significa que condiciona el aspecto de la personalidad de los escorpianos. 8. Marte derrama sobre nuestro planeta la energía del sexto rayo, la energía de la devoción. 9. El sexto rayo tiene el poder y la voluntad de causar. 10. Crea las causas a través de las cuales se introducen grandes cambios en la vida. 11. La serpiente usa esta energía como la fuerza del fanatismo. 12. El escorpión usa el sexto rayo como devoción religiosa y culto. 13. El águila usa esta fuerza como una consagración a una gran causa mediante el sacrificio real. 14. El águila de Escorpio lucha principalmente en el plano mental. 15. Entabla su batalla con pensamientos e ideas. 16. Para él, toda lucha es expresión de una batalla interior que no termina jamás. 17. Lucha contra sus problemas físicos, emocionales y mentales. 17. El águila de Escorpio lucha en el plano mental. 18. Entabla su batalla con pensamientos e ideas. 19. Toda lucha es expresión de una batalla interior que no termina jamás. 20. Lucha contra sus problemas físicos, emocionales y mentales. 20. Crece y se desarrolla solo luchando consigo mismo. 21. Pero es muy interesante que la lucha se la presenta siempre su yo superior y le lleva a la victoria el yo superior. 21. La lucha se la presenta siempre su yo superior y le lleva a la victoria el yo superior. 22. Esta lucha continúa hasta que enfrenta al poder combinado de todo el ejército inferior. 23. En su personalidad hasta que consigue integrar y transmutar, transfigurar la personalidad. 22. Este poder se llama el habitante del umbral. 23. En realidad, el habitante del umbral es la suma total de los elementos del cuerpo físico etérico, el emocional y el mental concreto. 24. Cuando el alma humana evolutiva en desarrollo está lista para librarse de las garras de estas entidades, estas procuran atraparle con todos los errores que cometió en el pasado a través de sus apegos e identificaciones. 25. Estos serían las garras del miedo. 26. Por lo tanto, el famoso morador son las limitaciones, conceptos erróneos, miedos, frustraciones, ambiciones, que uno ha ido atesorando desde hace muchísimo tiempo. 27. Prácticamente encarnación tras encarnación. 27. Y al final, el pétalo del valor que uno pretende desarrollar para sustraerse a la influencia de esta entidad 28. Acaba siendo atrapado por esas garras del miedo, que tienen que ver mucho, como veremos más adelante, con la falta de empatía, la falta de amor verdadero por parte del aspirante. 28. Una vez que elimina sus limitaciones, se libera para seguir adelante por el sendero de su evolución. 29. El siguiente rayo que representa un gran papel en la vida de la persona de Escorpio es el segundo rayo que se derrama desde el sol sirio. 29. El segundo rayo, como sabemos, proporciona sabiduría al discípulo. 30. Se conoce con el nombre de amor, sabiduría. 31. Elena Blavatsky dice, una vez que te liberaste de la serpiente de la materia, con la ayuda de la serpiente de la ilusión, tú, tú mismo, te conviertes en una serpiente de sabiduría. 31. Una vez que te liberaste de la serpiente de la materia, con la ayuda de la serpiente de la ilusión, tú, tú mismo, te conviertes en una serpiente de sabiduría. Estas tres serpientes pueden compararse con los símbolos de escorpio de la manera siguiente. 1. La serpiente de escorpio es la serpiente de la materia. 2. El escorpión es la serpiente de la ilusión. 3. El águila es la serpiente de la sabiduría. 4. Cuatro signos zodiacales se relacionan misteriosamente con lo que podríamos denominar la expresión de la personalidad. Si puedo emplear este término adecuado, a falta de otro mejor, del Logo Solar mismo o el Cuaternario Divino, la cuádruple manifestación de la Deidad. 5. Estos cuatro signos son Aries, Leo, Escorpio y Acuario, e implican la expresión de la energía de un signo cardinal y tres signos que forman parte de la cruz fija de los cielos. 6. Podríamos expresar esta verdad de otra manera. 7. Dios el Padre, la voluntad de manifestarse, inicia el proceso creador desarrollado por la actividad de Dios el Hijo, el Cristo cósmico, crucificado en la cruz fija de los cielos. 7. Estas cinco etapas van paralelas con los cinco signos estrictamente humanos del zodíaco. 8. Leo, concentración, la vida del alma enfocada en la forma, individualización, autoconciencia, el hombre medio no evolucionado, experiencia humana. 9. Segundo Virgo, la meditación, la vida del alma como la siente el hombre, el periodo de gestación, la etapa del Cristo oculto, el hombre inteligente, la personalidad ocultando la vida crística. 9. Libra, contemplación, la vida del alma y la forma están equilibradas. Ninguna predomina. 10. Equilibrio, el intervalo donde el alma se organiza para luchar y la personalidad espera. Este es el sendero de probación. La dualidad es conocida. 11. Cuarto Escorpio, iluminación, el triunfo del alma, la culminación de la experiencia en Tauro, la disipación del espejismo astral. 11. Afluye la luz del alma, el sendero del discipulado, el discípulo. 12. Quinto Sagitario, inspiración, la preparación para la iniciación. El alma inspira la vida de la personalidad. 13. El alma se expresa por medio de la personalidad, el iniciado. 14. La actividad de Dios, el Espíritu Santo, implícita en la cruz mutable, está estrechamente vinculada al sistema solar anterior. 15. La energía de ese aspecto divino se ocupa totalmente de manipular las fuerzas heredadas de ese sistema, 15. Ignatas en la naturaleza de la sustancia misma. 15. Este aspecto divino es para la total manifestación divina general, lo que la naturaleza inferior, vida de la forma o personalidad en los tres mundos de la evolución humana, 16. Es para el alma en lo que concierne al ser humano individual. 16. Respecto a estas tres personas de la Trinidad Divina, 16. Aries es el punto focal para la expresión del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad. 17. Leo es el punto focal para la expresión del segundo aspecto, el del amor, sabiduría o conciencia, principalmente en lo que concierne a la humanidad. 17. Tres Virgo es el punto focal para la expresión del tercer aspecto, el de la inteligencia activa. 18. Este signo simboliza la función más elevada de la materia. Los cuatro signos, Aries, Leo, Escorpio o Aguario, están relacionados a las siguientes estrellas que no están incluidas en los doce signos del Zodíaco, pues constituyen otro campo de relaciones. 18. Aries, con una de las dos estrellas que se encuentran en la constelación de la osa mayor, denominadas los dos punteros. 19. Leo con Polaris, la estrella polar que se encuentra en la constelación de la osa menor, Ursa minor. 20. Scorpio con Sirio, en la constelación del Cam, del perro. 20. Acuario, cuatro, con la acción, una de las siete hermanas, las Pleiades. 21. En consecuencia, tienen en conexión con el sendero del discipulado las siguientes líneas de energía influyente. 21. Sirio, actuando en forma séptuple a través de los siete rayos y sus siete grupos, pues constituye la jerarquía activa. 22. La cruz fija, la fusión de las cuatro energías principales que afluyen en nuestro sistema solar, a nuestro planeta y a través de la humanidad. 23. Scorpio, un aspecto de la cruz fija, ejerce un poder peculiar y especializado sobre el sendero del discipulado y prepara mediante pruebas y experiencias. 23. A. El proceso de reorientación por el cual el hombre asciende a la cruz fija y abandona la cruz mutable. 24. B. El discípulo para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Después de la tercera iniciación, ya no se siente el poder de su peculiar prueba. 25. La jerarquía, agente de distribución para los diversos reinos de la naturaleza. 25. Marte y Saturno. Estos dos planetas son extraordinariamente potentes en lo que respecta a la iniciación en la vida de la jerarquía. 26. Marte es potente en lo que respecta a Scorpio y Saturno a Capricornio. 27. Esto involucra intensificada actividad de los rayos sexto y tercero y sus energías, 28. Cuando son correctamente empleadas, traen la liberación del control de la forma y la independización del individuo consciente. 28. Acuario relaciona a la humanidad con las pléyades y, en consecuencia, con Tauro, en forma poco común. 29. La clave para esta relación se encuentra en la palabra deseo. 30. Llevado por medio de procesos transmutadores, la experiencia de la vida a la aspiración, 30. Abandonando finalmente el deseo en Scorpio. 31. Acuario, Alción y la humanidad constituyen un triángulo de fuerza muy interesante. 31. Alción es una de las siete pléyades y se la denomina la estrella del individuo y, a veces, la estrella de la inteligencia. 32. Por lo tanto, tenemos que estudiar las siguientes líneas de fuerza. 31. Alción en las pléyades, las madres de los siete aspectos de la vida de la forma y las esposas de los siete risis de la osa mayor. 32. Ellas están conectadas con el aspecto madre que nutre al Cristo niño. 33. Acuario, el servidor del mundo, el transmisor de energía que evoca respuesta magnética. 33. Júpiter y Urano, planetas de benéfica culminación, el segundo rayo de amor y el séptimo que fusiona espíritu y materia para la gloria final del logo solar, se hallan en plena colaboración. 34. La humanidad, punto focal de todas estas energías y la divina distribuidora para el hombre individual y, más adelante, para los tres reinos inferiores de la naturaleza. 35. Como verán, de una amplia generalización sobre las constelaciones externas, externas respecto al zodíaco y al sistema solar, voy siendo, hice el tibetano, más específico, demostrando como ciertas estrellas en estas constelaciones están relacionadas definidamente a nuestro planeta por líneas directas de energía. 36. Hay que afirmar que las constelaciones son entidades vivas, por lo tanto, evolucionan igual que el macrocosmos, evolucionan igual que el microcosmos, a diferente dimensión, pero están en continuo movimiento, que indica que la conciencia, con el tiempo, con el tiempo, va cambiando. 37. Y las influencias que ejercen sobre la Tierra y el sistema solar van variando cada ciertos periodos de tiempo, pero tiempos que son muy largos y el efecto es mínimo para la percepción humana. 37. Comúnmente, estas líneas de fuerza nos llegan a través de uno de los signos zodiacales y, en raros casos, van directamente a un planeta, siendo este último caso extremadamente raro. 37. También es relacionado, dice el tibetano, a nuestro sistema solar con otra constelación denominada Orsa Menor, reflejo colorario de las energías principales de su gran prototipo, Orsa Mayor, la Orsa Mayor. 38. Bien, acaba la presentación. Cabría indicar este mantra del tibetano que puede servirnos para enfrentar la prueba escorpiniana, que vuelvo a insistir, no es exclusivo de aquellos que tienen el Sol en escorpio, el ascendente o tal vez la luna, sino que es para todos los discípulos. 39. Dejen que las fuerzas de la luz afluyan y las filas de los servidores del mundo aumentarán rápidamente. 40. Permitan que el espíritu de paz utilice la naturaleza inferior como instrumento y reinará paz y armonía en el campo del servicio personal. 40. Permitan que el espíritu de buena voluntad domine nuestras mentes y no habrá lugar para la crítica ni se difundirán las discusiones destructivas. 41. Bien, hemos finalizado. Vamos a hacer la meditación. 41. Nos ponemos en silencio. 42. Nota clave. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. 42. Nota clave. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. 42. Muchas gracias a todos por el servicio. 42. Feliz Plenjunio de Scorpio 2022 42. 42. 43. 43. 44. 45. 45. 45. 48. 45. 44. 45. 45. 46. 46. 46. 48. 48. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.